Bueno, muchas gracias. Debo manifestar que aquí en el mercado mariscal hay muchas necesidades que arreglar. Y es por eso que hemos solicitado a la autoridad principal, municipal, no solamente a la actual, sino esto venimos luchando ya dos administraciones atrás. Poco o nada se han hecho, pero la administración anterior casi no ha tomado cartas en el asunto. De tal manera que ahora tenemos conocimiento de la situación del mercado, de que conocemos que ya han subido al portal para al menos cambiar el techo. Pero bueno, nosotros auguramos y esperamos de que en algún momento, hacer eco a las palabras del señor alcalde, cuando recién ganó las elecciones, nosotros habíamos conversado con él y él muy amablemente visitó el mercado, vio las falencias, incluso vino con algunos técnicos. Y en realidad se determinó de que la vida útil de este mercado ya había cumplido su estado. Entonces sí era necesario que se construya una nueva infraestructura. De tal manera que nosotros habíamos dicho, y esto quiero reiterar en algunas entrevistas, yo había dicho ya lo mismo, de que en la administración anterior, por un pasante estudiante de universidad en la rama de arquitectura, se hizo ya un estudio de este mercado. Pero el arquitecto ya ahora, pues Robinson Castro, él nos tuvo a manifestar de que ya la parte arquitectónica, el estudio arquitectónico estuvo, ya está listo. Incluso se hizo una socialización con el barrio. Es un proyecto muy ambicioso, en el que contempla con todos los requerimientos. Es con el parqueadero subterráneo, son de tres plantas, incluso tiene ascensores en el proyecto. Por eso digo, es un proyecto muy ambicioso, en el que la capital provincial de Pastaza debe tener. De aquí salen los recursos, de aquí salen todos los recursos, la riqueza para otras obras que se emplean en el país, y el oriente ha sido olvidado. De tal manera que en eso están conscientes incluso las mismas autoridades, y por eso es de que el alcalde actual, Osvaldo Zúñiga, él ha manifestado y ha tenido la predisposición de construir el mercado nuevo. Pero lamentablemente, a eso es lo que yo quiero llegar, lamentablemente, ya el 2020, como es de conocimiento, vino la pandemia del COVID, ha afectado muchísimo a los presupuestos, y por falta de presupuesto no se ha podido hacer el estudio. Este año hemos vuelto a conversar con él, y él ha dicho que en realidad los recursos son muy escasos, pero que en esta temporada, que hay la reforma presupuestaria, iba a poner un presupuesto ya para los estudios. Entonces yo le había dicho que hay un estudio ya realizado, donde solamente faltaba la parte del estudio estructural, para ver cuánto mismo de materiales, cuánto costaba la inversión. Entonces hasta ahí llegamos, pero también han sabido manifestar que los recursos no hay. De tal manera que conocemos, reitero, de todas las necesidades que nosotros habíamos hecho llegar, del techo, que aquí cuando llueve, llueve igual, afuera y adentro llueve igual. Entonces son las dificultades, pero ya vinieron a arreglar, pusieron los traslúcidos, arreglaron todo, y sin embargo hay una gotera que eso tienen que volver a arreglar, porque es de lo que pisaron en los canales, y los canales ya son también que han cumplido su vida útil, y están ya deteriorados. O sea, si usted pisa en ese canal, es como pisar en una galleta que se hunde todo. Entonces ese es el inconveniente que tenemos. También los bajantes, y eso ya han visto. Ahora, esperemos de que ya, si es la verdad que nos manifestaron, que ya está subida al portal para cambiar el techo, que esto se haga lo más pronto posible. ¿Eso es por el momento? Por el momento. ¿No se va a intervenir aquí en la planta baja, nada de esas cosas? Bueno, que nosotros conocemos, que se vaya a hacer una readecuación en la planta baja, en los pisos, no conocemos. Aquí solamente se está hablando del techo, que es lo más urgente y lo más importante, porque, ya reitero, cuando llueve afuera, llueve igual acá adentro. Entonces, también hay un malestar de los comerciantes, de quienes somos usuarios de la planta del comercio acá en la ciudad de Puyo. ¿Qué áreas no más hay aquí en el mercado? Bueno, aquí en el mercado, como ustedes pueden observar, tenemos primero en la planta de afuera, tenemos los locales donde están ofertando todos los productos de primera necesidad, balanceados, todas esas cosas. Incluso tenemos puestos de peluquería, tenemos ciberes, todas esas cosas. Ya acá adentro, en la parte interna del mercado, tenemos la sección de mariscos, tenemos la sección de pollos, tenemos la sección de carne de res, carne de chancho, los abarrotes mismo que están. Tenemos las comidas típicas que hemos tenido que adoptar, porque se han ido gente de acá, de los comerciantes a las calles, y dicen que en las calles se vende mejor. Entonces, estamos proponiendo nosotros también salir a las calles a vender, a ver si es que es cierto. Pero nunca dejaremos de ocupar los puestos de los mercados. De tal manera que tenemos las comidas típicas en la planta de arriba, las comidas preparadas, son 13 puestos de comidas, hay dos puestos de jugos que pueden venir a degustar todo lo que está al paso, ¿no? Y los puestos de legumbres, tenemos los puestos de frutas y todo eso. Hacer una invitación a las autoridades, al señor intendente, a la señorita comisaria municipal. Aquí estamos hablando de una ciudad turística, pero la ciudad turística contempla cuando no hay obstáculos en las calles, no hay muchos vendedores ambulantes en las calles. Ahora es fácil. Miren, a lo largo del Alberto Zambrano, desde la gasolinera Puyo, en el mismo parqueadero de la gasolinera Puyo, es fácil ahora salir con una carpa y utilizar todos esos puestos. Ahora, los dueños de las casas se han dado la tarea más agradable es de borrar los portales y hacer locales para que puedan vender los vendedores ambulantes. Y hay unas calles que se encuentran de todo lado, ¿no? De todo lado, los vendedores callejeros que nosotros los llamamos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hay una feria libre o una feria mayorista, pero los mismos de las ferias mayoristas son los que salen a las calles cuando no pueden vender. Entonces, son todos los que tienen los locales a lo largo de la calle Francisco de Orellana, usted encuentra a los que están en la feria mayorista y encuentran en los locales. Y los que están en los locales los encuentran en las calles. Entonces, ese es un llamado para las autoridades, especialmente las autoridades municipales. Y otra cosa, la seguridad de nuestro mercado. Las seguridades acá tenemos nosotros como un talón de Aquiles, porque de aquí a media cuadra del mercado tenemos unos puestos, entre comillas, de comidas típicas, pero la realidad son cantinas. Eso, hacemos un llamado al señor y al intendente, al señor gobernador, que por favor, queremos limpiar esta ciudad, queremos que esta ciudad sea de paz, queremos que la ciudad sea turística, pero tratemos de limpiar todo este tipo de males que hacen daño a la sociedad. Ahora ustedes tienen que pagar también un arriendo aquí de los locales. Bueno, sí, pagamos arriendo. Nosotros pagamos arriendo del local, pagamos luz, pagamos agua, pagamos patente, pagamos impuestos. O sea, nosotros estamos contribuyendo al desarrollo del cantón. Lo que no es así, de los que vienen a vender en las calles, en las calles vienen, hacen la plata y se van, vienen carros enteros. Aquí es fácil escuchar altos parlantes. También hay una ordenanza del ruido, pero aquí no se ejecuta nada, porque con altos parlantes pasan ofreciendo arroz, pasan ofreciendo carne, pasan ofreciendo huevos, pasan ofreciendo abarrotes, pasan ofreciendo legumbres, pasan ofreciendo mariscos. Entonces, todo eso es lo que perjudica a nosotros como usuarios y como personas que pagamos los arriendos y tributamos para que aquí se hagan obras también a través de nuestra tributación. Usted tiene aquí un puesto de mariscos. ¿Qué tal? ¿Están frescos? Bueno, acá los mariscos llegan cada pasando un día. Yo llegué hoy a horas de la madrugada, llegué de viaje con los productos. Aquí no hay producto que esté guardado. Aquí cada pasando un día vienen los productos y eso es una garantía. Mejor les invito, compañeros, para que ustedes puedan venir a visitarnos y saborear lo que es el verdadero producto de mar. Usted lo trae directamente. Bueno, yo debo manifestar de que aquí se hacen las cosas pidiendo criterios técnicos y los técnicos deberían, primero, socializar. Socializar con el sector comercial, socializar con el usuario, socializar con el pueblo. Pero aquí no se ha socializado. Aquí se ha hecho esa augusta y paciencia de quienes creen que las cosas están bien. Sí, en realidad es un poco molestoso de que ahora toda una media cuadra o quizás toda la cuadra es utilizado eso para motos. Lo que se debería haber regulado es sobre los estacionamientos. Si ya tenemos un estacionamiento al frente, que eso sirve para que el usuario, el consumidor venga al mercado, teníamos que haber tratado de hacer un estudio general a ver cuál es lo que me conviene retirar. Si me conviene retirar la parte que está en el portal del mercado o la parte que está al frente del mercado. Porque también, si bien es cierto, vienen y dejan los vehículos días enteros y eso también ha sido perjudicial. De tal manera que lo que han hecho no nos parece bien, pero la verdad es que ya han tomado una decisión, pero que se trate de controlar. Porque también hacen uso motos, hacen uso carros particulares y no se respeta lo que está, para qué están determinados ciertos sectores o ciertos lugares.